Hola, gente. Hace unos ocho semanas, cuando compré este goldfish, estaba preocupado porque se quedaba en el fondo del acuario. Yo pensé que estaba enferma. Y bueno, vi algunos videos por los motivos por los cuales estos goldfish se quedan en el fondo del acuario. Le hice tratamiento con ajo, le hice tratamiento con aloe vera, que bueno, después si me lo piden, les voy a hacer un videito explicándole para qué sirve cada cosa. Y bueno, mejoró un montón el color, mejoró un montón el tema de las aletas, pero seguía en el fondo del acuario. Lo estuve observando semanas y semanas y semanas, y me fijé que el comportamiento era el mismo. Ahora fíjense que del otro lado del acuario, tengo dos coridoras, que ellas sí, viven en el fondo del acuario. Y en este caso, en este acuario está ella sola, esta caracio, solita, solita. ¿Y qué pasa? Por lo que pude observar, y que esto no lo vi en ningún video de YouTube, si estos peces están solos, y el agua, el flujo de agua no es demasiado rápido, o sea, acá tengo solamente un filtro mochila, pero no tengo, por ejemplo, aireador, no tengo burbujero que mueve el agua permanentemente fuerte, o sea, el ritmo del agua es lento, igual se va ciclando todo el acuario, pero generalmente, los pececitos estos aparentemente son tranquilos, o sea, ella, a no ser que tenga que comer, o juegue un poquitito con las coridoras, en general, se mimetiza con el comportamiento de las coridoras, o sea, se suele quedar en el fondo del acuario, tranquilo, y solamente cuando vengo a observarla, y medio que se inquieta, ahí empiezan a dar como ahora. Pero en general, si están solos, lo que pude observar, es que se quedan en el fondo del acuario, y eso no quiere decir que estén enfermos. Se han hecho amigos acá con las coridoras, es más, ella se debe creer que es una coridora más, y juega con ella, ven, como en este momento, o sea, si lo hubiese querido filmar en su momento, lo hubiese planificado, no hubiese salido. Fíjense como ella va y juega con las coridoras, y va y las molesta, y a veces lo hacen ellas. Acá también tengo un Ancistrus, o sea que, ella está tranquila, no tiene ninguna de otra especie, que le esté atrás, entonces, ella se mantiene tranquilita. Ahora cree que le voy a dar de comer, por eso, se está mostrando, y se está luciendo para el video, pero bueno, salvo que le vaya a dar de comer, ella se mantiene en el fondo tranquila. Así que, esto para desmitificar algo que yo mismo pensaba, y que vi en otros videos, de que los Goldfish se quedan en el fondo del acuario, porque están enfermos. No, para nada. Cuando están solos y están tranquilos, son peces muy, 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 muy tranquilos y muy quietos. Realmente no andan nadando sin ton ni son, o sea, se despabilan solamente para comer, y se vuelven a quedar en el fondo. Así que si ustedes notan en sus peces, en su pez ese comportamiento, no se hagan problema. Ya lo dije en videos anteriores, pero bueno, ¿por qué tengo una sola, o un solo pez, en este acuario de 72 litros? Porque hay que recordar que cada pez de estos necesita por lo menos 40 litros de agua para desarrollarse. Ya si pongo dos, la pecera tiene 72 litros, necesitaría 10 litros más. Y además estamos compartiendo con las coridoras y el Ancistrus. Y también hay algunos caracoles como el que se ve acá. Así que este espacio es más que suficiente para ella, pero si pongo uno más, ya le estaría faltando. Bueno, gente, gracias por mirar el video, suscríbanse, denle like, y hagan todas las consultas que necesiten, que en un próximo video se las respondo. Gracias. Gracias.